Yo creo que la encuesta CEP que conocimos ayer no es una buena encuesta para la centroizquierda en Chile, no es una buena encuesta para la democracia cristiana y por lo tanto creo yo que, en mi opinión, lo que nosotros debiéramos hacer sin naturalmente seguir trabajando en la campaña presidencial, en el caso de la democracia cristiana, es fortalecer la campaña parlamentaria. El rol que la democracia cristiana juegue en el futuro, en el futuro gobierno, cualquiera que sea este, va a depender también en gran parte de la cantidad de diputados y senadores que seamos capaces de mantener en el Congreso en el próximo periodo. Yo espero que después de la encuesta CEP, el comando de la candidatura, las personas que están más cerca de la candidata, puedan hacer una reflexión serena, tranquila, para ver qué se puede hacer en los próximos 20 días. Ahora, en el tema de la campaña parlamentaria, claro, puede ser, como usted bien indica, que para algunos candidatos el resultado de la encuesta CEP, desde el punto de vista de su rendimiento electoral, pudiera ser afectado. Pero hasta ahora creo que las campañas parlamentarias siempre han tenido una, desde el punto de vista de la votación, una cierta independencia. La reacción de desprestigiar una encuesta a mí me parece que no es el camino correcto. La encuesta, como ella lo ha dicho muchas veces, es un instrumento de trabajo. Yo espero que el comando tome la encuesta, la analice con serenidad, quedan 20 días, si hay que hacer rectificaciones profundas no tenemos mucho tiempo. Pero también no perder de vista, y en eso quiero ser muy categórico, no perder de vista que hoy día corremos por caminos paralelos, pero yo espero que después del 19 de noviembre los caminos paralelos sean solo un camino, de centro izquierda unida, para cumplir el rol que tenemos que cumplir. De modo que yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. La tarea de la democracia cristiana, de las candidaturas parlamentarias de la democracia cristiana, desde el momento que se tomó la decisión equivocada, en mi opinión, de ir en lista separada, es una tarea compleja, difícil. Porque tenemos que juntar votos los candidatos de la democracia cristiana contra 6, 4, 5 partidos que están en otras listas. Es una tarea compleja. Y yo espero, espero que el resultado electoral, todas las predicciones se lo indican, que la democracia cristiana podría tener en materia de diputada una baja, perder algunos cupos, y yo creo que en materia de senadores no vamos a tener senadores en todas las regiones que hoy día hay elecciones. No creo que la democracia cristiana sufra ahí una merma. Pero efectivamente en materia de diputados vamos a tener, creo yo, una disminución de los cupos que tenemos hoy día. Producto de ir en una lista separado. A nadie le gusta el quinto, y menos en una campaña presidencial. Todos preferiríamos que fuéramos, como dicen, en el campo, punteando. Pero no es el caso. Es complejo. Es complejo enfrentar para la campaña parlamentaria, para la campaña presidencial, tener durante mucho tiempo, durante muchas encuestas, un guarismo relativamente similar. Por eso digo que yo creo que lo que corresponde es que haya una reflexión serena en el comando, realista, y que tengamos presente que el partido, la influencia que va a jugar en Chile en los próximos años, va a depender del número de parlamentarios. Y por lo tanto también no hay que despreocuparse de la campaña parlamentaria de la democracia cristiana.